No hay que ver con la fórmula La familia Yufra La familia Yufra Alejandro Ahí está aquí ¿Dónde está Alejandro? A ver Alejito La mano para arriba Arriba la mano y dos Arriba la mano y dos Mi gente maravillosa La familia Yufra ¿Dónde está la familia Yufra? Ahí vamos Por el fundito de la familia Yufra Está presente por allá Ahí está presente con la cerveza La familia Yufra La familia Yufra La familia Yufra La familia y su vida No hay que ver con la vida Y los paroles los que damos A ver La familia y su vida La familia y su vida Si no quieres volver, no quieres volver En la familia Condori ¿Cómo lo cantan? Ahí es la presentación de la familia Condori ¡Arriba con ellos, señores! ¡Arriba con ellos, señores! ¡Ven, Quirocha! 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 y la palma ya arriba la familia Quirota la familia Manzaleire, la familia Quirota para Manzano Quirota Raúl Quirota Raúl lo canta y dice y yo no te quiero 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 Donde están las mujeres, donde están las mujeres, arriba las mujeres, donde están los varones. Donde están los varones, arriba los varones. Donde están los varones, donde están los varones. Salud, salud, y como bailador feliz, Amén cariño y el servidor de la paz, para el día chao. ¿Cómo dices? Una vueltacita, vueltacita. Una vueltacita, vueltacita. Una vueltacita, vueltacita. ¡Eso! Y salud, salud. ¡Puertín, salud, salud! Con nuestro comunidad de Stoney. Con mucho cariño, hay un niño propio. Lo rico y rico Gracias, gracias